Hola que tal gente de youtube y facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy venimos a jugar de nuevo al star 3 amigos el dia de hoy creo que esto viene siendo una revancha practicamente despues de la arrastrada que me hizo y que hasta ustedes se burlaron pero vamos a darle con todo amigos y el dia de hoy hemos cambiado la apuesta completamente amigos ahi esta papayra la primera naranjita la que cae de 100 el dia de hoy si se dan cuenta estamos utilizando una apuesta basica la verdad en muchas ocasiones ya se nos esta olvidando como apostar chido para ganarle amigos y el dia de hoy volvemos a la vieja confiable amigos a la antigua apostando por 10 a la naranja a la campana a la sandia y al 7 amigos tenemos apostados por 2 el bar por si nos llega a caer y estamos jugando con el baloncito por 4 amigos una apuesta bastante alta ojala que salga bien chingon vamos a ver mira el primer baloncito nos lo corta amigos vamos a darle amigos no hay agüite vamos a recuperar todo lo que nos ha quitado ojala que salga bastante bien y nos cae la manzanita amigos no va a estar nada facil amigos pero siento que le vamos a dar mas batalla y de que nos podemos llevar un buen premio amigos ahi esta ira cae la sandia la primera ira muchas veces o muchas ocasiones amigos yo les he dicho que cuando van a jugar apuesten pues siempre la campana la naranja el 7 y la sandia ultimamente ya ni yo lo he hecho amigos pero la verdad es que si conviene bastante porque son los premios que mas caen ahorita se nos estan recuperando uno que otro premio pero vamos a ir por el baloncito amigos cuando nos caiga se supone que nos debe de dar algo muy bueno y a darle amigos ya pense que iba a caer por un momento otra vez la campana pero no nos la cambio vamos bajando ya como 100 pesillos por ahi pero no hay agüita amigos nos tiene que alivianar ahorita nuestro baloncito vamos a darle amigos no se puede salir con la suya mira ahi esta ira primer baloncito que cae por 2 es bastante bien ya nos cayo la primera vamos a seguir jugando tenemos 291 pesitos ahi esta ira ahi esta papá ira nos cae junto con el de nosotros ahi mira por 7 se rifo el baloncito les digo siento le tengo mucha mas confianza no se porque de momento empezar a hacer unas apuestas un poco mas raras y que no nos garantizaban pues un buen premio ya saben que con esta siempre sale algo de marmaja ahi esta ira otro baloncito no le vamos a mover nada amigos asi mero que se las aviente si nos quiere dar un bonus muy bien eso si bloqueamos completamente el de la copa porque pues no tenemos una apuesta completa amigos asi que si nos cayera no nos daria nada esa es la desventaja un poco pero yo siento que si va a salir algo nomas ahorita que se empiecen a dejar a caer los premios ahi esta ira nuestro baloncito bastante bueno amigos el 7 ahora si no ha caido ya cayo la ahi esta papá ira ahi esta ira nos regreso otro baloncito por 4 bastante bien ira que es lo que les digo amigos en otras ocasiones en esta maquina hemos empezado ira y de volada nos agandalla pero el dia de hoy siento que va a levesona ira no manches pensé que me iba a caer la sandia grande ahora si me se la cura amigos la neta si pensé que iba a salir la sandia y no mas nada amigos tenemos 637 mira como que un mango amigos eso no es un mango ira bueno yo no le veo tal vez la forma de un mango la neta muchos dicen que es limon muchos dicen que es un coco vamos a hacer una publicación en facebook para ver que es lo que realmente es esto amigos la verdad yo no le veo que sea un mango amigos sin mas nos cayo nuestro baloncito por 3 y nos cae la campanita amigos vamos a seguir jugando amigos es un nombre tan raro bueno la verdad si desconozco un poco para que puedas un mango amigos porque limoncito también como que es un poco mas redondo amigos pero vamos a seguir jugando ahi esta papá ira nos cayo nuestra sandia subimos hasta 700 vamos mas o menos la verdad un poco mas contento ahi esta papá con esta con que se deje caer un buen premio ahi esta ira no pude pedir mejor ojalá que de buenas luces y no amigos nomas una ira y excluyo únicamente a nuestro baloncito amigos ni modo vamos a seguir jugando tenemos 700 ira mango amigos como vas a creer bueno ya ni modo vamos a hacer la publicación en facebook ahi esta ira lucesona vamos a esperar a que nos de algo mejor y nos cae el baloncito vamos a ver mira nos la vuelve a cortar amigos nos han caído 3 veces y no nos ha dado ni una amigos y nos ha dado también nuestras frutas nos las ha dado por 10 amigos normal igual a sandia que estuvo cayendo bastantes veces dos veces ya nos la ha dado de 20 normal mira el baloncito nos lo da por dos amigos muy bajos ahora si ahi esta papá ira a huevo de eso estamos nos hablando mira nos cae de 30 varitos 300 vamos ganando practicamente los 379 vamos a seguir jugando a ver si mínimo alcanzamos a recuperar pues lo que nos quito la vez pasada y a darle amigos no vamos a arrancarnos tan rápido que esta se ha pasado de lanza ultimamente asi que tiene que responder por lo que ha hecho amigo a darle tenemos bajamos un poco porque nuestra apuesta aunque bajo mas que la vez pasada todavía es algo considerable no mas en los puros premios abajo son 40 pesos y por los otros 40 amigos de el baloncito era esto amigo la neta si ahí le saco cuando empieza a caer esa cosa no se siento que es de mala suerte amigos es antes de la tormenta que se hace presencia amigos me dan ganas de subir un poco mas el baloncito a 5 pero en otras ocasiones ya hemos comprobado que eso no funciona porque sales perdiendo era de nuevo nos cae el balon blanco amigos nada facil que esta amigos ganar aqui ahí esta era nos cae el era todavía nos dio un baloncito amigo bastante bien era alcanzamos a subir de nuevo en unas perdemos en otras bajamos pero siento que vamos perfectamente amigos ahí esta era ahí esta papá ahora si era fíjense la vieja confiable amigos nunca nos deja atrás amigos vamos yo siento que si se puede ir por un premio mejorcito ahí nos cae nuestro baloncito no amigos muy bajo era pero no era que pensaba perdiendo el tiempo haciendo diferentes apuestas y esta siempre me ha funcionado amigos aunque esta cayendo el baloncito blanco vamos ganando un poco así que no hay agüita amigos pensé que se iba a adelantar más iba a caer en el 77 grande pero pues no fue así amigos hemos acercado nos ahí está papá mira nos anuló amigos pero la llevamos de nuevo tenemos los 300 vamos bien la verdad pero siento que si podemos llevarnos un premio mejor amigos con que pase a unos mil varitos que nos la pague que de hecho hicimos ahí está papá huevo vamos a ver si todavía nos da un premio otro no manches era estaba para ganar amigos me puedo retirar aquí pero me dan ganas de seguir jugando amigos así que vamos a ver si hacemos otro juego pero por el momento ya nos recuperamos vamos a dar unas dos últimas vueltas amigos si no cae nada nos vamos y si vemos que sigue dando pues le damos hasta que tope fondo amigos mira el mango amigos ahí está nos cayó nuestro baloncito mira por tres bastante bien alcanzamos a ganar un poco más ganamos unos cien varitos y última vuelta amigos y con esto nos vamos ojalá que caiga algo bastante bueno y no amigos mira vamos a darle la última amigos no vamos a quedarnos con las dudas y ojalá que si caiga amigos mira no hombre amigos como les digo me hubiera retirado ya eran 1100 ojalá que podamos subir de nuevo ahí está papá con esta nos vamos mejor ya no hay que desaprovechar nos puede volver a bajar ya que aseguramos algo hay que aprender a retirarnos amigos así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video amigos ya saben ustedes cuál es la apuesta chida así que no la rieguen haciendo otras apuestas como yo en este caso la neta pues se me fue amigos ahora si la neta era casi me da un paro amigos ya la habíamos ganado y ahora resultaba que no tenía dinero pero estaba trabada amigos ya empieza a salir toda la feria así que como les digo es la buena apuesta la vieja confiable siempre funciona y así que nos vemos hasta un nuevo video ahora si que salga todo amigos adiós con ganas vámonos porque aquí asustan amigos nos vemos hasta un nuevo video